Y hola chicos, muy buenas a todos y bienvenidos a otro video más para mi canal En esta ocasión pues tengo un nuevo episodio de ChorizoCraft Básicamente el primer episodio Y bueno, quiero recordarles que en la descripción tienen todos los requisitos para entrar a la serie En caso de que quieras participar en ella Y también te quería decirles que por favor se creen un Skype si es que no tienen Skype Porque el grupo de participantes o de miembros lo tengo en Skype Sé que me pedirán Discord, nada, no, Skype, ok? Skype es lo que decidimos, así que se queda en Skype Si no tienes Skype, créatelo, es bastante sencillo Y por ahí vamos a tener el grupo de los miembros de la serie Dicho todo esto, acabado, nos vemos en el próximo Así que sí, disfruta del video Le acabé de decir perro a tu perro Y es perra Es perra, eh Es igual que yo Güey, eso lo voy a poner al principio del video para que la gente sepa Ta madre, otra vez grabándome sin que dé cuenta Y jungla mi cueva, mi casa, esa tipa dice de todo menos lo que es Perro huele, y el perro oliéndole su puto culo La cámara, acá estaba la, 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 la Sí, aquí está Lo encontré, lo encontré, lo encontré, le encontré La mierda, la mierda Güey, what the fuck Mu, 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 mu La mierda, güey, casi me estaba pegando un zombie Güey, mejorando herramientas ¿Dónde estaba la puta cuida? ¿Dónde estaba? Tengo que revisar el video Aunque ya la hayas encontrado Sí, pero no era Esa de aquí, esa de aquí Un mensaje de Twitter ahora No, pero por favor Perro, ¿dónde está? La puta madre Oye, oye, esas palabras niñas Exacto, respeta Pero, pero, pero ¿Para qué quieres hacerte tepea a mí? ¿Pero está cerca de mí esto? Supongamos Viene y me da un putazo ¿Dónde estaba mi puta? Te diga por favor Perro, huele Huele, huele, huele Acá está, acá está Oh, joder, tío He encontrado cabalazas Este güey Cabalazo Hola, ¿qué tal? Tiene un mundo de MAURG1 ¡Cállate! MAURG1 dice La verga, se me abrió un error aquí en el PC Por favor, reinicie su computador Está a punto de explotar Gracias Estoy así Configurando esto Yo estoy haciendo la gran Alex Grabando todo lo que hago Por favor, chica, ayúdame Por dos güey, cállame este perro Literalmente porque es un perro Tengo medio corazón Tengo medio corazón Tengo medio corazón Tengo 85 espleta Un zapas de mí Iba a decir algo racista Pero prefiero no decirlo ¡Hijos! 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 Muy bien, mago Es que es buenísima la tipa Justo pico y hay una mina ¡Hijos! ¡Hijos! ¿No te diste cuenta que me había empatado? ¡Hijos! 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 Porque es tan fácil Oye, yo se instale lo que tengo que find a todo esto ¿Por qué no me has dado la llana? De pronto lo instalaste y no lo configuraste Güey, me metieron un grupo de Twitter Y me están petando el Twitter ahora Por favor, si están viendo este video, imagínate Sí, güey, por un momento me asusté Dije, a ver, ¿quién entró? Si no había pasado la IP Güey, luego Luego en mi canal voy a subir un... En mi canal secundario haré un video diciendo Filtro la IP de ChorizoCraft ¡Jáate la creíste! Luego en el video pongo Te mentí No tengo Netflix Encuérdate Te mentí No tengo la IP Encuérdate ¿Magu, quién te dio permiso de meterte en mi mina? ¿Cómo que no? Esta es mi mina Mira Aquí pone Propiedad de Jesus Qué puto asco Sí, por favor, es que es puto asco O sea, tenía que aparecer eso Si no me hagan Ahora sí ya pueden dejar su like y comentar Sí, güey Güey, puedes que ya era tu puto perro Mi canal solo subo calidad Y tu perro no es precisamente calidad Es un perro Y le acaba de decir perro a tu perro Y es perra Es perra, eh Es para que yo Güey, eso lo voy a poner al principio del video Para que la gente sepa La madre otra vez grabando Pues sin que dé cuenta Ya sabías que estaba grabando Lo dije ahorita ¿En serio? Hijo, estoy haciendo la gran Alex Estoy grabando todo En caso de que pase Alex Ah, pues yo también estoy grabando todo ¿Verdad? ¿Verdad? ¿A nadie le importa? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Y te toca Pregúntame si me importa ¿Te importa? No, no importa Es usted Oh, con la B se hace swing Esa mamada ¿Sabes que si le das A más F4 se te cierra el juego? Ahorita, les voy a abandonar ese video Ese güey Ese güey A la verga Desde cuando Desde cuando los Creepers explotan tanto Espérate güey, espérate Quiero, quiero, quiero ver Qué dato irrelevante Y que a nadie le interesa Va a soltar ahora A ver, dilo Dilo, Magu Voy a meterme una serie de UHC Vale Confirmamos que no me interesa Llevé a la capa 9 Ahora vamos Y Capas con la Esa mamada Qué pego Es increíble Yo Yo alucino Con tu nivel de humor Y tu nivel de inglés ¿Qué mierda dijo ahí? Que yo soy de Este Que, ya Que yo soy de ¿Cómo se dice en español? Ya me acuerdo No me acuerdo Ah, ya, es la bilingüe Es la bilingüe Pero qué dijiste ¿United Kingdom o qué mierda dijiste? ¿United Kingdom o qué mierda dijiste? ¿United Kingdom o qué mierda dijiste? Inglaterra ¿United Kingdom o qué mierda dijiste? Sí, la jesus La verdad es que la Que no se hagan ni conocido O sea, si presiona 9x ahí en el rey Imagínate, güey Que presiones X y te cierre el juego Te crezca el pene Ahí, te imaginas Ay, a ver Si sirvió, güey Si sirvió Te dice a ti Porque a mí Si me sirvió Yo solo quiero tu amistad Oye, estoy como en una especie de pantano Pero raro Porque no tiene agua Ni nenúfares Ni nada Solo árboles ¿Te importa? ¿Para qué me dices preguntarte Pedazo de mierda? ¿Ves, güey? Es como con mis dialectos Mis dialectos te rompen en tres partes Es peruana Que puedo esperar Los peruanos son medio imbéciles Si hay algún peruano Viendo este video No se ofendan No estoy hablando en general Estoy hablando solo De los peruanos Que son pendejos ¿Ok? ¿Ok? Killer y man Si, si, si 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 ¿Y el killer ¿Qué le habrá pasado? Yo qué sé, güey Imagínate que un día Tú vayas a buscar trabajo En una En una panadería Y aparezca él Ahí sentado Tomándose un café Y te diga Hola, Alex Soy killer Ahora soy empresario Soy actor porno Yo hago de mujer Este güey Me lo hicieron Para mí A Califa Porque tenía bastantes Te voy a decir ¿Qué? Güey, yo tengo un amigo Que tiene bastantes Que me ha calizo O sea, tipa Cada vez que puede Suelta un dato Que a nadie le interesa Pero ella Le hace ilusión contarlo Si no lo cuenta No se queda feliz Sí, ya veo Y el agazo Metió aquí No, no, no Qué de gente Qué de gente Un pueblo Un pueblo Esqueletos Yo les digo gente Porque considero Que son gente Es todo lo contrario Es más gorda Que mi pene Qué lach Qué lach Qué lach Hermano Oh, damn Los esqueletos Tienen ahí Por fuera Las cosas No tuvieron Lo que ver Con No, güey Te dijo Pito Está bien Tu llamada Pero no Te dijo Hombre Te dijo Pito Vamos a sacar La llamada